... ... ... ... ... ... Hoy se cumple el 150 aniversario de la creación del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, histórica unidad tecana del arma de artillería. El Teniente General Jorge Rafael Videla, en su carácter de Comandante General del Ejército, revista a las tropas. Dan marco a la celebridad, las banderas de los más gloriosos regimientos de nuestro Ejército. Se refiere al acontecimiento, el Jefe de la Unidad, Teniente Coronel Hugo Pascarelli. He aquí ustedes, como ustedes, soldados de Iriarte de hoy, heredan un patrimonio espiritual y material, una fe y una tradición, una historia y una tierra regada con la sangre generosa de las generaciones fundadoras. Tengamos entonces presente que los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la fuente inspiradora de sus actos y extravían sus destinos. Ese destino nos ha llevado hoy a vivir en el fuego. Por eso, debemos rechazar las resignaciones que nos provienen de nuestra carne de hombres, rechazar los desmayos para no convertirnos en espíritus cautivos, vencer el miedo, hijo desmedido del amor a la vida que encoge el corazón dentro del pecho. Solo así seremos dignos. La historia de nuestra tierra jamás había enfrentado una lucha semejante a la que hoy tenemos, que no reconoce límites morales ni naturales, que se realiza más allá del bien y del mal, que excede el nivel humano, aunque sean hombres los que la provocan. No ver o no querer ver no es simplemente ceguera, sino la más grande ofensa a Dios y a la patria. Esta patria que es exigencia y que es imperativa, que ha sido, es y será la razón suprema que inspirará nuestras acciones tanto en la paz como en la guerra. Solo así tendremos el honor de ser argentinos. Esta lucha reconocerá un solo límite, el límite de nuestra vida en la muerte, sublime paradoja en donde el máximo dolor físico que es la muerte se confunde con el más preciado bien del espíritu, cual es conseguir el finete, el que sin duda nos llevará al encuentro del bien supremo, que es Dios en su infinita grandeza, en su infinita perfección y en la eternidad de su tiempo. A ese, nuestro Dios, le debemos pedir que nos dé coraje, coraje para servir a la nación y predisposición natural para luchar siempre por la justicia y la libertad, coraje para llevar a cabo el genio creador de Irián, coraje para aceptar con orgullo la adversidad y con humildad la victoria, pero dejando siempre en ambas el fuego, la fe y aún nuestras propias vidas. Y finalmente, coraje para tener la humildad de la verdadera grandeza, la imparcialidad de la verdadera sabiduría y la mansedumbre de la verdadera fuerza. Solo así sabremos perpetuar nuestra gloriosa bandera que en su corbata luce las condecoraciones conquistadas en los campos de batalla. Aunque mañana el plomo destroce su lienzo y el sol y la lluvia apaguen sus colores, perdurará por siempre las páginas de honor que con sencillez y bravura supieron modelar nuestros antepasados y que hoy se erigen el valor más importante de nuestro patrimonio nacional, la libertad. Por ello, al su lugar en sus 150 años al Grupo de Artillería 1 General Iriarte, recordemos que fue cuna de héroes, hogar de la artillería argentina, templo de Dios y de la patria. Delegaciones y Grupo de Artillería 1, subordinación y valor. ¡A la defensa de la patria! ¡A la defensa de la patria! La marcha de la unidad entonada por los soldados corona la ceremonia.